Personajes históricos de la Revolución Francesa 1789-1799 Comenzamos con Luis XVI, que nació en 1754 y murió en 1793. Rey de Francia, derrocado durante la Revolución Francesa y decapitado. Único hijo de Luis XV, se convirtió en el príncipe heredero de Francia en 1765. Se casó con María Antoñeta, hija menor de la archiduquesa María Teresa de Austria. Monarca absoluto, era el rey por derecho divino. Llegaba a su cargo el ejército, los consejos, la diplomacia y la burocracia. No tuvieron hijos hasta que fue coronado. Su principal problema fue el descontento de los ciudadanos de Francia por las reformas que empleó. Estas medidas no gustaron y en 1789 el pueblo parisino retuvo a la familia real, que aunque intentaron escapar a Austria, fueron capturados y enviados a París. Luis juró obediencia a la nueva constitución francesa en julio de 1790, aunque siguió conspirando en contra del gobierno revolucionario. Proclamó la república. Fue desposeído de los títulos y fue procesado como el ciudadano Luis Capet, acusado de traidor a la nación. Murió guillotinado en la actual plaza de la Concordia y sus últimas palabras fueron Pueblo muero inocente. Nuestro siguiente personaje es María Antonieta, que nació en 1755 y falleció en 1793. Reina de Francia, hija de emperadores de Austria, para dar atenciones desde pequeña. Se dice que nunca amó su marido y que ejerció una fuerte influencia sobre la política de éste. A los doce supo que sería reina y a los catorce se casó con Luis XVI. Le dio miedo a tener el cargo de reina de este tan joven. Murió poco después de Luis XIV y de la misma manera. Para muchos fue una reina ejemplar, para otros era la encarnación del mal. El siguiente personaje es François Babette. Nació en 1760 y murió en 1797. Fue pensador y revolucionario francés. Luchó con entusiasmo por la Revolución Francesa y fue en contra del régimen que suponía una vuelta atrás en las teorías socialistas. El seudónimo de Gratius Babette editó el diario Tribune du People donde condenaba a los enemigos de la Revolución. Defendía la colectivización de la tierra y los bienes. Luchaba por la igualdad política y económica de todos los ciudadanos. Propuso la supresión de la propiedad privada mediante la confiscación y la abolición del derecho de herencia. Estos principios se conocen como el babubismo. En el año 1796 participó en una rebelión para derrocar al directorio e instaurar el Estado Comunista. Fue ejecutado París al fracasar la revuelta. Jacques Meckel, que nació en 1732 y murió en 1804. Fue un financiero y político francés. Nació en Ginebra. Se crió en una familia protestante. A los 15 años se fue a vivir a París y se convirtió en uno de los banqueros más importantes. Desde 1768 abandonó su negocio atraído por la ciencia y literatura. Se reunía con algunos de los intelectuales más destacados de la Ilustración, como Liderot y otros. Falleció en 1804 en Copet, Suiza. Por último, Napoleón Bonaparte, que nació en 1769 y murió en 1821. A los 25 años se convirtió en general gracias a su simpatía con los jacobinos. Su gran popularidad fue debido a su éxito en las campañas italianas. Después de regresar a Francia en 1804, tras una expedición a Egipto, se proclamó cónsul y emperador. Hasta 1813 dominó Europa, pero tras la derrota de la batalla de Lápteck tuvo que aplicar y fue deportado a la isla de Elba, de donde regresaría poco después para ser nombrado emperador de nuevo. La otra derrota de Waterloo pasó por un efímero periodo llamado los Cien Días. Finalmente fue confinado en la isla de Santa Elena, donde falleció el 5 de mayo de 1821. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!